El gobernador Samuel García mostró a través de redes sociales el avance de las obras en la Presa Libertad, cuya capacidad de almacenaje será de 221 millones de metros cúbicos de agua, mientras las obras de embalse tienen más de un 40% de avance total. Cabe señalar que la Presa Libertad comenzó su construcción desde el 2021 y se estima que la obra se concluya en septiembre del año 2023.